Saludos amigos de Sensational Sports, espero que se encuentren bien, sean bienvenidos a otro video más. En el día de hoy vamos a estar platicando sobre algo en particular que me ha llamado poderosamente la atención y hace tiempo lo he querido platicar, pero no encontraba con quién platicarlo, así que dije vamos a invitar a un gran colega que está haciendo un excelente trabajo en las redes sociales, en el mundo del boxeo, estamos hablando con Auténtico Boxing, auténtico, primero que nada agradecido con tu tiempo, cómo te encuentras en el día de hoy. Todo bien, todo bien Chris, súper contento, tú sabes que siempre que colaboramos me gusta mucho, lo disfruto, así que siempre que yo quiero hacer algo, que tú quieras hacer algo, sé que siempre es un sí, porque tenemos buena química, nos llevamos bien, Sobo, agradecido contigo por la invitación, brother, de verdad que sí. Claro que sí, oye, recientemente, como lo habíamos platicado, salió una entrevista donde el Naoya y no el monstruo, el hombre que ha conquistado ya dos divisiones, ha sido en dos divisiones, mencionó que no le importaba el dinero, que lo que le importaba era construir su legado. ¿A qué se viene esto? Porque pues le ofrecieron buen dinero para subir a 135 para enfrentar a Gerbonta Tank Davis y él dijo que no, que él prefería hacer su legado antes de hacer dinero. Ahora yo te pregunto, yo sé que el dinero es parte fundamental, ¿verdad? De todo ser humano para seguir creciendo, seguir teniendo nuestras comodidades, ¿verdad? Como seres humanos, pero en el caso tuyo, para ti dentro del boxeo, ¿es más importante hacer un buen legado o hacer un buen dinero? Pues mira, es bien, es bien controversial ese tema, incluso yo te puedo decir que el aspecto personal mío, el aspecto de fanático mío, me gustaría decir que yo considero que el legado es lo más importante, ¿no? Y hasta cierto punto sí, porque cuando los boxeadores comienzan en el boxeo, pues que ellos hablan, quieren ser recordados, quieren ser campeones, no necesariamente están pensando cuando empiezan en que ah, yo quiero un millón de pesos, porque la mayoría de los boxeadores, tú los conoces, empiezan cuando son niños o adolescentes y no están pensando en eso, ellos empiezan en el deporte buscando la gloria, los logros, los cinturones, pero yo creo que hablando específicamente de Inoue, para utilizarlo de ejemplo, yo creo que decir eso es un lujo que tú te puedes dar cuando tienes cierta acomodida, no sé si entiendes a lo que me refiero. Claro. Porque tú puedes decir, por ejemplo, Nao J. Inoue, es verdad, él puede hacer mucho dinero peleando con J. Bonta Davis, subiendo de división y arriesgándose, pero vamos a ser honestos, Nao J. Inoue hace buen dinero ahora mismo. So, yo entiendo que cuando tú, cuando tú tienes ciertas necesidades cubiertas, pues ya las otras, pues van dejando de importar tanto. Por ejemplo, si tú tienes una buena cantidad de dinero, tu meta es ser el mejor posible, pero si tú no tienes dinero, tú ni piensas muchas veces en ser el mejor. Tú lo que quieres es salir del problema o de la situación económica que tú tienes, ¿me entiendes? Definitivamente no, y concuerdo concretamente, ¿verdad? Con lo que dices, Nao J. Inoue, toda su carrera prácticamente la ha hecho en Japón. En Japón les pagan bien el peso adicto, que él no tiene por qué quejarse. Hemos visto casos que boxeadores, campeones mundiales, han dejado sus títulos vacantes con tal de conseguir una pelea que le ofrezca buen dinero. ¿Qué tú crees de eso? Pues mira, yo creo que, y lo hablamos un poquito fuera de cámara también, yo creo que tú tienes que saber lo que tú haces y aceptar las consecuencias. Por ejemplo, tú puedes dejar un título vacante, subir de división, sabiendo que tus posibilidades de ganar en esa división son pocas. Por ejemplo, Crawford y Canelo. Crawford habla de que él quiere enfrentar a Canelo Álvarez y yo estoy seguro que él cree porque él ha llegado donde ha llegado porque cree en sí mismo y él está seguro de que él puede dar la sorpresa. Pero vamos a ser sinceros aquí, si Canelo no dejara el dinero que deja, él no estaría hablando de subir a las 168 libras. Exacto. Hay una razón y hay un porqué de arriesgar tantas divisiones, arriesgar su salud física para aceptar este gran reto. Claro, claro. Entonces, pues hasta cierto punto yo lo que encuentro es que, como hablamos fuera de cámara, si tú sacrificas tu legado por dinero, está bien, es válido, se respeta. Ahora, la gente, los expertos, los analistas, los fanáticos te van a criticar esa movida. Y yo lo he visto mucho aquí en Puerto Rico de que, claro, es parte también de crecer, de madurar dentro del deporte. Pero yo he visto comentarios, no, a mí no me importa hacer el legado. A mí lo que me importa es hacer dinero. Oye, eso está bien, se te respeta. Pero luego no te quejes si la prensa, los blogueros, las personas relacionadas al deporte de boxeo te critican porque si te molesta. Sabes que si estás tomando esa vía, eso también tiene una consecuencia y tienes que aceptar los comentarios que vengan de lado. Claro, definitivamente. Incluso yo te diría algo. Si tú y yo estamos hablando de un combate y uno de los boxeadores yo lo veo hablando de lo importante que es hacer dinero y el otro me está hablando de lo importante que es ser el mejor, ser el número uno, yo te voy a decir, ah, bueno, si me dejo llevar por eso, yo apostaría al que tiene el deseo de ser el mejor porque es una motivación distinta. Cuando tú quieres ser el mejor, cuando tú no sales del gimnasio, porque la entrega es diferente, tú lo has visto, Chris, tú visitas los gimnasios. O sea que hay boxeadores que tienen un chip que quieren ser el mejor, papi, y tengan o no tengan peleas, están en el gimnasio dándole, 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 trabajando todo el tiempo en la materia para seguir mejorando y desarrollándose. Hay otros boxeadores que si lo hacen por dinero, pues tú sabes cómo es. No entreno hasta que yo no tenga una pelea cuadrada, hasta que no me llamen, hasta que no... Entonces, cuando se dan los combates, pues tú vas viendo la diferencia en el desarrollo. Vuelvo y digo, yo no critico a nadie que diga que lo que quiere es el dinero. Es válido, se respeta y se entiende. Porque al final del día tú y yo hacemos este tipo de contenido porque nos gusta, pero nosotros esperamos en un futuro sacarle el beneficio económico a esto. Definitivo. Es parte de la meta y es 100% válida porque es un trabajo como cualquier otro. Igual los atletas. Ahora, lo que sí yo creo es que el que busca dinero solamente, pues posiblemente no tenga la carrera que tenga el que busque también ser el mejor, también hacer su legado, también marcar y dejar su huella en el boxeo. ¿Me entiendes? Definitivo. Hay algo que yo estuve platicando con Brian Chary y Chavalier hace varios meses y él me comenta, el dinero yo lo voy a buscar luego. Primero me quiero hacer campeón mundial y luego las bolsas grandes vendrán. Y yo creo que no es porque tengamos algún tipo de amistad nosotros dos con Brian Chary y Chavalier, pero me parece ese comentario bastante acertado, bastante bien. Claro, claro. Es definitivo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué sucede, Cris? Que el boxeo es bien difícil porque depende muchas veces de quién te firme o de con quién tú hagas tu carrera profesional para saber el tipo de carrera que tú vas a tener. Por ejemplo, no es lo mismo que el de firme una compañía grande desde el saque, que ya tú dices, ok, quizás no me voy a hacer millonario estas primeras peleas, pero ellos me van a llevar por el camino correcto y me van a ir guiando y yo voy a ir haciendo mi legado poco a poco mientras gano una buena cantidad de dinero. Hay otros boxeadores que o están con compañías pequeñas o son boxeadores independientes y pues en ese caso es más difícil tú pelear por el legado. Porque no tienes quien, ¿cómo te explico? No tienes quien te lleve de la mano a conseguir esas peleas. Entonces, tu pelea es como que, pues mira, me ofrecieron tanto para pelear de aquí a tres semanas. ¿Puedo hacer el peso? Pues voy y busco mi cheque y se acabó porque es lo único que puedo hacer, ¿me entiendes? Por eso es bien importante. Yo creo que, dependiendo de lo que tú quieras en tu carrera, tener el manejo correcto, tener la gente correcta alrededor. Esa respuesta que te dio Char y ese comentario que te hizo es bien maduro y es la mejor forma de verlo porque ¿cuántos boxeadores que pueden haber hecho buen dinero siempre se quedan con la espinita de que no fui campeón? O sea, eso tiene un peso, aunque el boxeador no te lo diga. O sea, vamos a ser sinceros aquí, las correas importan, el legado importa, que la gente diga lo bueno que tú eras importa. O sea, pero como te digo, cuando yo estaba en la universidad, había una pirámide que le llamaban la pirámide de las necesidades. Entonces, explicaban, y yo no sé si tú has cogido un curso que te hablaron de esto también, porque sé que tú has estudiado también, pues te dicen que según tú vas supliendo ciertas necesidades en tu vida, las necesidades cambian. Por ejemplo, primero tenemos abajo las necesidades más grandes, que son cuáles? Comida, agua, pues una vez ya tú tienes comida y agua, tú te puedes preocupar de trabajar, ya tú te puedes preocupar de tener una casa más grande, te puedes preocupar de otras cosas. Pero cuando tú no tienes comida, tú no piensas en legado, tú no piensas en título, tú piensas en que necesito comer. Pues es bien interesante, es bien interesante ver eso. Yo creo que tú tienes toda la razón. Y como dijo Chari, tiene que ser una combinación de las dos cosas para tú tener la mejor carrera posible. Claro, yo sé que no todo el mundo se puede sentir identificado con el caso, porque hay boxeadores que han sido campeones mundiales y no han cobrado el dinero que ellos hubiesen querido. Pero para mí, el ejemplo básico es, yo tengo un título, esta es mi carta de presentación, tengo un título mundial, necesito que respalden eso monetariamente, que lo respalden correctamente a nivel monetario. Claro, claro. Y como te digo, estamos en una época donde el boxeador tiene en la palma de su mano un teléfono. O sea, tú tienes esto, tú puedes darte a conocer en el mundo, porque tú y yo sabemos que los títulos son importantes, pero tenemos tipos como Ryan García, que no tiene un título mundial y hace más dinero que la inmensa mayoría de los campeones del mundo. Yo me atrevería a decir que hasta el mismo David Haney, que es campeón mundial. Correcto, correcto, exacto. Eso es un muy buen ejemplo. Y vamos a ser honestos aquí, puede que Ryan del palo y le gana a David Haney, porque puede pasar, Ryan tiene la pegada para hacerlo, pero en términos de técnica, en términos de habilidad, no es comparable David Haney con Ryan García, David Haney es muy superior. No irnos tan lejos, un John Ryder que ha podido cobrar un buen dinero, ¿verdad?, con las últimas peleas que ha hecho, con Canelo Álvarez, con Jaime Mungías. Y si queremos irnos en Puerto Rico, tenemos a un Samito Santana, hasta lo ha confirmado, él ha cobrado mucho más dinero, ¿verdad?, que muchos boxeadores más ranqueados que él, con diferentes títulos. Pero, él ha cobrado muchísimo más que él, pero claro, él ha sabido poder menearse, meterse en esto de las redes, de crear su propia imagen. Claro, no, y él mismo lo dice. Él es un portavoz de eso, de que aprendan a administrarse, de que se administren bien, de que no todo el que tú veas que tiene el cinturón necesariamente está haciendo el dinero. Incluso otro ejemplo, Gabriel Rosado, fue un boxeador que hizo muy buen dinero en su carrera. Hizo muy buen dinero, no logró coronarse campeón del mundo, pero enfrentó a muchos campeones del mundo. Y hoy en día, gracias a Dios, está saludable, tiene trabajo de comentarista, lo he visto trabajando con Dazón. O sea, realmente... Tiene su casa aquí en Puerto Rico. O sea, el hombre está bien. El hombre está set. Está set. So, la realidad, lo importante es, tú, obviamente, definir lo que es importante para ti, porque yo, yo no te puedo decir qué es lo más importante para ti. Tú decides qué es lo que tú quieres, cuáles son tus metas. Pero yo creo que si tú tienes la combinación de que voy a ser inteligente con mi dinero, con el dinero que me gane, voy a buscarme a los manejadores correctos, buscar la manera de, pues yo sé que no es tan fácil como que yo les toco la puerta y me van a decir que sí, pero tienes que intentarlo. Tienes que buscar rodearte del mejor equipo posible y combinar eso con el hambre y las ganas que tú tengas de demostrar tu capacidad, porque al final del día el boxeo es competencia y muchas veces se trata de habilidad, se trata de skill, pero también hay un factor de quién lo quiere más, de quién tiene más ganas, de quién se lo disfruta más, porque es duro. O sea, tú has visto los entrenamientos, los entrenamientos son duros. Tú tienes que sentir alguna pasión por este deporte para sobrevivir esos entrenamientos, para levantarte a correr por la mañana, para aguantar la boca y no romper la dieta. O sea, esto no es un deporte cualquiera y yo sé que todos los deportes tienen su sacrificio, pero este específicamente es muy, pero muy duro en el cuerpo. So, un ejemplo perfecto, Terrence Crawford, Shakur Stevenson, Devin Haney, son hombres que siempre están hablando, el mismo Floyd Mayweather, son hombres que siempre han hablado de que les gusta el gimnasio y ellos han hecho buen dinero. Trata de gimnasio. Pero lo más importante, exactamente, exactamente, ellos están todo el tiempo en el gimnasio. ¿Por qué? Porque aunque hacen buen dinero, no es solo dinero lo que buscan, hay hambre detrás de eso, hay ganas de demostrar su superioridad, ¿me entiendes? Definitivamente, y hay que aclarar, ¿verdad? Esto lo estamos hablando, ¿verdad? A un nivel, ¿verdad? como personas que nos encanta este deporte, como personas que creamos contenido, ¿verdad? Para las redes sociales, no tienen que estar de acuerdo con nosotros, ustedes nos dejan los comentarios, que los vamos a estar viendo. auténtico, agradecido con tu tiempo, un mensaje final para toda esa fanaticada de Sensational Sport, y ¿verdad? Para esta fanaticada que vean tu contenido, que sabemos que le estás dando bastante duro. Sí, no, 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 Cris, de nuevo, darte las gracias a ti por permitirme quitarle tu plataforma, es una plataforma que me gusta mucho, que lo sigo mucho, hacen muchas entrevistas buenas, llegas a los gimnasios, entrevistas a los muchachos, Haces un trabajo genial dándoles esa exposición, me gusta mucho lo que hace, y nada, al que quiera ver mi contenido también me consiguen en todas las plataformas como Auténtico Boxing, ya tú sabes, análisis, entrevistas, un poquito de todo, y bien importante que apoyen, que estén pendiendo a todas estas carteleras, el Boxión Puerto Rico está bien activo, son varias ya las compañías que están trayendo carteleras, vamos a tratar de apoyarlas, yo sé que a veces quedan lejos, pero si tienen la oportunidad de darse cita en alguna de las carteleras, háganlo, apoyen a esos muchachos que son muchachos que están haciendo las cosas bien, no están en la calle haciendo las cosas mal, están buscando sacar adelante a sus familias, vayan y apoyenlo siempre que puedan, y nada, que estén pendiendo también a Sensational Sport, que vean todas las entrevistas que Chris tiene, que son buenas y me gustan mucho. Gracias.